Buenas a todos, ha perdido una tardis. Hoy volvemos a hablar, lo veis un poquito creo que allí, de Power Rangers. Esta vez no va a ser la continuación de Mighty Morphinx, no va a ser Go Go Power Rangers, del cual aún no hemos hablado, sino que es uno de esos one-shoots, esas novelas gráficas, por decirlo de alguna forma, que es un tomo único autoconclusivo. Esta vez vamos a hablar de Savants Power Rangers, Alma de Dragón, la última aventura de Tommy Oliver. Bueno, Alma de Dragón, una vez más, igual que todo lo que nos llega de Power Rangers, es gracias a Monstruos, una editorial que empezó el año pasado, como ya sabréis os dejaré por aquí el vídeo de los tomos 1 y 2 de Mighty Morphinx Power Rangers, de hecho vuelvo de verde, como siempre hay que hablar de Power Rangers y más hoy, que es sobre el Green Ranger original. La editorial de Monstruos ha seguido una línea editorial, a mí me parece increíble, ha cogido, como ya dije otra vez, colecciones y cómics de editoriales que no eran Marvel o DC, que parece que no tenían salida en nuestro país, las saca a unos precios increíbles, infinitamente más barato que las Grapas o que los tomos recopilatorios que sacan las otras dos compañías en España, y es alucinante, es alucinante, no solo el tema de Power Rangers, está sacando Steel Fighter, sacó Adventure Man, a ver si también hago una reseña de ello, pero bueno, hoy vamos a hablar de la última batalla de Tommy Oliver. ¿Por qué es quizás esto importante? Lo pedí además para Navidad, para el regalo, aunque en su momento ya lo leí como buena parte de la obra de los Mighty Morphinx, en su momento cuando salió en inglés. ¿Por qué? Era un momento clave y bueno, primero porque es una forma de entrar al mundo de los Power Rangers, aunque no hayas leído nada de Power Rangers, no hace falta leer de Mighty Morphinx, Go Go, simplemente con saber quiénes eran los Power Rangers de la serie clásica, te sirve, sobre todo quién era Tommy Oliver. Lamentablemente, el actor que hacía de Tommy Oliver siempre ha estado muy metido en Power Rangers, de hecho, no solo estuvo en la serie original, estuvo en Turbo, estuvo en Neo, siempre ha estado encantado de ir a las convenciones, siempre ha apoyado con ideas creativas y bueno, a fin de cuentas ha sido un Power Ranger toda su vida. Y lamentablemente, a finales del año pasado se quitó la vida. Y bueno, vemos un poco quizás de eso también en este número, ¿no? Si entra en spoilers, Tommy es mayor, Tommy ha sido Power Ranger pero hace muchísimos años que no usa sus Power Monedas, no se convierte ni en la versión de Turbo, no se convierte ni en la versión de Neo, ni en la de Green, ni en la de White Ranger. Pero su hijo desaparece y se acabó lo que se daba, da igual todo. Ya no es que vaya a tener que intentarlo, a pedir ayuda a amigos, antiguos amigos, si tiene que pedir ayuda a antiguos villanos, partir cabezas de gente que ha estado a su lado el resto de su vida, le da igual, él va a localizar a su hijo, va a saber qué es lo que ha pasado con él y si tiene que morir en el camino, le va a dar igual. Es una aventura de un cómic emotivo. Pero hay menos Power Ranger de lo que se podría esperar en un cómic de Power Ranger. Es mucho más introspectivo, es mucho más ver la mente de Tommy, ver cómo está jodido físicamente, tiene heridas, porque los trajes de los Power Rangers no son solo la tela que te cubre, no te da poderes, te da una gran protección. Pero tu cuerpo sufre, igual que por mucho muy fuerte que sea Spiderman, al final salen moraduras cuando recibe hostias. Entonces ves que tiene dolores clóricos, ves que tiene que estar hasta arriba de pastillas porque no puede. Pero tiene que localizar a su hijo. Es una aventura muy intimista y sinceramente merece mucho la pena. Es una pasada, es brutal el dibujo como suelen ser en estas colecciones y luego por supuesto siempre nos traen monstruos atrás. Las portadas alternativas, unas guías de arte, es alucinante. Como ya he dicho es un tomo único, merece mucho estar en la librería de cualquier fan, ya no de los Power Rangers sino de los cómics. Y nada más, no sé si lo habréis leído, si os enterasteis de la noticia del fallecimiento de Green Ranger cuando sucedió. Y nada, la verdad es que es una pena porque es un tío que siempre me ha caído bien, siempre ha sido un Power Rangers favorito. Pero bueno, merece mucho la pena. Alma de Dragon, os la recomiendo. Nos vemos y no os perdáis por el espacio-tiempo.